Estamos en Ciudad Victoria visitándolos por primera vez Ándale hombre, que bueno A ver, si tenemos por ahí la lista de los integrantes Ah, por acá me la dieron, ¿verdad? Ok, Fabián Pavón Fabián Pavón en el Banco Eléctrico A ver Fabián, buenas tardes Así es, buenas tardes, saludos a toda la ciudad de Victoria Gracias por ponernos un poquito de nuestra atención, de nuestra música Aquí les vamos a dejar algunos regalitos Ok, está con nosotros también Erasmo Castañeda, el cafecito Así es, ándale Así es ¿Por qué el cafecito? No, 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 no es por mi color de piel Lo que pasa es que a todas las mujeres se les antoja un cafecito Sobre todo en las mañanas Se les antoja echarse un cafecito Oh, qué bien Jesús Chavarría, primera voz y en el sax Así es, mi estimado amigo No, 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 el cafecito es el del sax Es el del sax, el cafecito Así es, a la orden Y él es la primera voz Este, ahí está la corrección, güey Ok, perfecto Mi nombre es Jesús Chavarría Soy primera voz de Conjunto Cuatro Norte Y pues aquí andamos abriendo puertas para estos rumbos Espero que les guste nuestra música Están sonando muy bien las rolas que les decía, ¿verdad? Hasta las chanclas Y también la otra de La Parranda al Amor Dos temas que están sonando fuertísimos Está con nosotros también Oscar Almanza Que es el del bajo sexto Y la segunda voz Así es, así es Buenas tardes ¿Cómo estamos? Estamos aquí visitándolos Desde Chihuahua, Chihuahua Hombre, qué bien Bienvenidos Jorge Varela La Liebre, que es el baterista Es el que le suena por acá los tambores Pero buenas tardes Gente de Ciudad Victoria Estamos muy contentos de estar aquí por primera vez Conociendo, claro Y esperando Que le agrade a la gente de aquí Y de los alrededores Como puede ser El Tomaseño La Colonia Libertad La gente de Padilla El Barretal también Santa Ingracia Y la gente de Güemes Ahí también esperando Que les agrade nuestra música Y aquí les vamos a platicar Sobre lo que venimos haciendo Sobre lo que nos impulsa A seguir adelante ¿Por qué la Liebre tú, Jorge? Pues me dicen que porque Hay unos que me dicen Que porque piso y corro Vámonos Otros que porque Difícil de atrapar Ya no sé ni qué Cuidado, chicas Bueno, está con nosotros Miguel Macías Quien le rasca por ahí Las costillas al acordeón Bienvenido Hola, qué tal Buenas tardes Aquí desde Chihuahua Proveniendo la música De Cuatro Norte Saludando a la gente De Ciudad Victoria Esperando que sea De su agrado Nuestra humilde música aquí Muy bien Oye, cabecito Bueno, ya esta noche Se van a presentar Me decían acá En el Salón Terraza Santa Cecilia Así es Esta noche Por ahí los esperamos Terraza Santa Cecilia Aquí en Ciudad Victoria Tamaulipas Por primera vez Conjunto Cuatro Norte Trayéndoles La propuesta musical La noche anterior Anoche Anoche precisamente Estuvimos por aquí En Saltillo Un evento que la verdad Nos llenó de bastante emoción Porque la gente Se nos entregó La gente Cantó con nosotros Gritó con nosotros Baile, baile Terminamos El primer set Se nos juntó ahí La gente a un lado Pidiéndonos por ahí Tarjetas Pidiéndonos fotografías Este Repartimos algunos discos Bueno, total Fue algo Genial Fenomenal La noche anterior Estuvimos por allá En En Reynosa Tamaulipas Donde Sucedió lo mismo Conjunto Cuatro Norte Por primera vez En estos Por este lado Por estas tierras Y que la gente Lo reciba de esa manera De verdad Nos estamos llevando Toda la gente Aquí en el corazón Y esperamos Esperamos Que nosotros Estemos logrando lo mismo Que haya una comunión Entre ellos y nosotros Que les guste nuestra propuesta Y que nos vuelvan a invitar Agradeciendo De antemano a ustedes A ustedes Este Los medios La más La más prendida FM 97.5 Señor Ricardo Ortiz Le agradecemos bastante Esta oportunidad Que nos abra los micrófonos Compartir con el público Con su público Que Por lo que nos platican Es bastante Este Nuestra propuesta Y decirles Aquí está Cuatro Norte Oye Tenemos Para un futuro Giras aquí Por la región Lo que es Caumave Lo que es Padilla Ahí Platícanos tú Libre Claro que sí Vamos a Tenemos Pues aquí una gira programada Ya una agenda Que vamos a visitar Varios Varios lugares Vamos Estaremos Próximamente En la ciudad de Tampico En el festival de Tampico Uno de los más importantes Que nos han Ofrecido Y nos han dado La oportunidad De poder asistir Y claro Nosotros con gusto Porque Le comento Queremos Llegar hasta el corazón De la gente Por medio De lo que nos gusta hacer De la música También estaremos Por ahí en Monterrey Estaremos también En Ahí por Por Saltillo De nuevo Y vamos a visitar Muchos lados De aquí De la región Aquí mismo Si se puede mencionar Donde vamos a estar En Monterrey Si Vamos a estar En la FEM Music Hall El sábado Próximo sábado Y bueno En Tampico Estaremos El próximo 18 De abril El 18 De abril Y luego Bueno Toda esta semana que viene Estaremos ahí Promocionando En los diferentes medios De comunicación Ahí en En la ciudad de Monterrey Este Cerramos Creemos que cerramos El sábado En la FEM Pero no se sabe Aquí nuestro Padrino Federico Caballero La Guayabita Nos dice Unas fechas confirmadas Y cuando ya La estamos cumpliendo Nos dice otras Y así nos trae Bastante chamba Gracias a Dios Luego Posteriormente Le comentaba El 18 Vamos por allá A Tampico Tampico Tamaulipas Luego de ahí Salimos a Gorro Hasta Hasta Ojinaga Chihuahua Y posteriormente Vamos al Al día siguiente A Villa Matamoros Y así Así sucesivamente Podemos mencionar Ya también Lo de Don Mayo En Mayo En Mayo El próximo Para que estén por ahí pendientes El próximo 7 de Mayo Bueno Mayo Tenemos la agenda llena Desde el día Primero Hasta el día 11 de Mayo Todos los días Excepto El día 6 Porque el día 7 Tenemos una presentación Muy importante Y la mencionamos Así con muchas ganas Porque para nosotros Es una plaza Fuertísima Vamos a estar por ahí En la arena Monterrey Cuantas agrupaciones No desearían estar En esa En esa plataforma De los escenarios De los escenarios Más gigantescos De América Latina Gracias a nuestro padrino Que por ahí Nos consiguió La agenda La agendarnos Ahí en ese lugar La verdad Que se me dice Que Federico La guayabita Trae por ahí La ¿Cómo se llama? La colita del conejo ¿Cómo le llaman? La patita de conejo No, pero me traje El conejo completo ¿Cómo eres conejo? ¿Cómo eres conejo? Es conejo Pero no creas Que porque entre más viejo Más No Así nos llevamos Hombre Bueno Mi querido Ortiz Mira la verdad Es de que Yo ando muy contento Con estos muchachos Apoyándolos Porque es un grupo Que se entrega Es un grupo 100% Profesional 100% Quiere decir Desde su presentación Este Lo personal Desde sus uniformes Ajá Su presentación musical Y sobre todo Su Actuación Que es Súper Súper Especial Eh Yo he visto Demasiadas agrupaciones A propósito Quiero enviar un saludo Muy especial A los Quintana Que son grandes amigos míos ¿Verdad? A Todas las agrupaciones De victoria Que he convivido Con todos Durante años Pero un saludo muy especial Para todos ¿Verdad? Yo quiero recomendarles Ampliamente Al conjunto Cuatro Norte Sí Porque estoy seguro Plenamente seguro Que no los van a defraudar Estuvimos en Reynosa Éxito total Había Un grupo Un grupo de nombre Al lado de ellos Y les quedó chiquito La verdad Este Mi respeto No quiero decir nombre Porque no está bien eso En Saltillo La gente se volcó Sobre ellos ¿Verdad? A tal grado Que habían hecho Un programa de televisión Un día antes Y la gente Llegaba preguntando ¿Estos son los muchachos Que salieron En la televisión? Sí ¡Pum! Lleno el salón Total Un lleno total Entonces Yo quiero decirle A mi gente La gente que conoce La Guayao Y que conoce Su trayectoria Hemos lanzado Muchísimos grupos En los tiempos Que estuvo nuestra empresa En los primerísimos lugares Grupos como El Pegaso del Pollo Como Los Rehenes Como La Tropa Colombiana Como Cersopiña Más de 30 discos De Luis y Julián Que hicimos ¿Verdad? Sí Sí Este Entonces Con esa Seguridad Le digo a la gente No nos fallen Hoy en la noche Estaremos ahí En la terraza Santa Cecilia Y le digo estaremos Porque ahí voy a andar Hijo de la guayaba Ahí voy a estar Entonces yo no quiero Que se pierdan Esta actuación Sí Porque Del conjunto 4 Norte Porque en verdad Este Son unos muchachos No quiero decir Como el grupo pesado Que vale lo que pesa No Vale más de lo que pesa ¿Ok? Entonces los esperamos hoy Ahí en la terraza Santa Cecilia Y yo quiero agradecerte Mucho a ti Este Pues esta oportunidad Esta entrevista Al señor director Este artístico El señor Jorge Enrique Un gran amigo De Ciudad Mante Bueno de Limonto Maulipad ¿Verdad? Sí Así es Agradeciéndole a él Este Debo decirlo así Tú sabes que Este núcleo de estaciones Es como mi casa Es como mi casa Gracias Es como mi casa Este He estado con toda la gente Desde hace muchísimos años A mi amigo Andrés Sé que ya tiene Que ya Uy sí Andrés Que ya tiene Que ya tendrá Andrés Amigo Andrés Los ochenta Sí 80 años 80 años 50 y tantos en el medio Sí Y pues bueno A los patrones Ya sabes Mucho cariño Como siempre A la licenciada Lucía A la especial Lucía Díaz Piñairo ¿Verdad? Y bueno De nueva cuenta Es más Yo quisiera Tenemos ahorita Línea telefónica abierta Claro Claro Nos querrá hablar Alguna raza Porque ahí traemos disquitos Es más Y no vamos a batallar Si son taxistas Que nos estén escuchando Aquí afuera de la estación En diez minutos Vamos a salir Y ahí lo vemos Para regalarles Un disco de Cuatro Norte Ya está Vámonos pues Los dejo con los muchachos Algo más que tú Les quieras preguntar Pero danos la oportunidad De presentar uno de los temas ¿Qué te parece? Era lo que te iba a decir Me parece muy bien Ahí está la primera llamada ¿Qué te parece Antes de que entreguemos? A ver si le checamos Sí bueno Sí buenos días A ver Permítame tantito A cambiar las botellas De vino A ver ¿Quién habla? Laurelicia Medina Laurelicia Medina Ok ¿Quiere hablar con uno De los muchachos? Bueno A ver Sí bueno Buenas tardes Laura ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Me da gusto Que anden por acá La verdad Estamos muy contentos De andar visitando Acá tus tierras La verdad Nos imaginábamos Y nos decían Que era una muy bonita ciudad Y la verdad Sin palabras Desde que llegamos Sentimos un calor Y no es por el sol Es un calor humano Que desde que veníamos En la entrada La gente Pues la verdad Me quedo sin palabras La verdad La admiro Admiro esta ciudad Y estoy muy contento De haber estado aquí Por primera vez Ah que bueno Que bueno Va a tomar agua de la peñita Y aquí se va a cagar Ah pues como no Vámonos a la peñita Todos Quiero un disco Laurita Laurita quiere su disco Con gusto Con gusto Se lo regalamos No sé Aquí le van a tomar Los datos Y ya posteriormente Pasa por A recoger Ok Muchas gracias Que nos pase su nombre Laurita que Lauralicia Medina Lauralicia Medina Ok Y muchas felicidades Ah muchas gracias Ahí nos vemos en la noche Si Primero adiós Bueno pues sigan llamando Aquí está libre La línea 31 8 24 02 Para quien Quiera llevarse un disco Ya se fue el primero Se lo llevó Laurita A ver quien dijo yo Aquí tenemos otro Telefonema Oye solo te voy a recordar Te voy a recordar Que mis amigos taxistas Pueden venir a esta esquina Que calle son por favor Es el 13 Juárez Aquí en el 13 Juárez 13 Juárez por favor Este en 10 minutos salimos Y ahí nos vamos Para regalarles un disco Los taxistas que lleguen Vámonos Ok Tenemos en la línea Vamos a ver Vamos a ver quien Vamos a ver quien habla Bueno Eh buenos días Si buenos días Eh un disco A ver como te llamas Quien habla Fidel Orozco Eh Fidel Orozco Fidel Orozco Ok Fidel Vente aquí al 13 Juárez No trae cortesías para el baile Ok Una cortesía para el baile No traemos cortesías Todavía no No traemos cortesías Pero si ya tienes tu disco Vale ya está Aquí te esperamos Está bueno Gracias A ver quien más nos habla 31 8 24 02 disponible A ver por acá tenemos otro Otro teléfono Sí bueno Buenos días Sí buenos días Oye Por lo del disco ¿Quién habla? Antonio García Antonio García ¿De dónde Antonio? ¿De dónde la ciudad miya? ¿De qué sector? ¿De qué sector? Dónde mirador Colonia y mirador Ok Vente por tu disco ya Ok Aquí te esperamos Gracias, ¿a qué hora? Ok, gracias Bueno, pues gracias a ustedes amigos que siguen en contacto aquí con nosotros 31 8 24 02 Están volando como pan caliente estos discos Uy, allá va A ver, ¿quién está en la línea? Sí, buenas tardes Hola, ¿quién habla? Lucinda Zámano ¿Cómo está Lucinda Zámano? Muy bien, gracias a Dios ¿Qué te parece la música de Cuatro Norte? Muy bonita Exactamente Hijo de la guayaba Y van a estar en la terraza de Santa Cecilia dejándose caer Toca todo, muy bonito Sí Y que tengan mucho éxito aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas ¡Gracias! Mucho éxito y felicidades Claro que sí, muchísimas gracias Gracias, si quiero un disco Ándale, ya le anotamos aquí el nombre, ¿ok? Vamos a tener nada más, ¿cuánto llevamos ahí, hermano? Llevamos aproximadamente cuatro, ya hemos entrado Llevamos cuatro, bueno, vamos a regalarse más Que tengan mucho éxito esta noche aquí en Ciudad Victoria Órale, pues, muchas gracias Muchas gracias, ¿eh? Ándale, pues, tenemos seis discos más, amigo Pero, ¿qué te parece si presentamos la rola? Sale, ¿cómo no? ¿cómo no? Ahorita vamos a, vamos a incluir completito este tema Sigan llamando, 31-824-02, disponible Sigan llamando, 31-824-02, disponible